Hasta las 12 de la noche de este miércoles 10 de febrero, un total de 17 partidos políticos presentaron sus solicitudes e inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República. De esta forma, si es que su solicitud es admitida y luego su inscripción es declarada procedente, 85 ciudadanos entre varones y mujeres disputarán las cinco curules asignadas en el Poder Legislativo para la Región Puno. Las listas representadas son las siguientes. Fuerza Popular Todos por el Perú Humberto Andrade Angulo Rufino Machaca Quinto Moisés Cayo Pachauri Marta Claret Romani Cruz María Lourdes Llanos Flores Perú Posible Jacinto Veraste y Velarde Teresa Etelvina Aragón Jauregui Gervasio García Sánchez Juana Mamani Calcín María Aquise Gómez Solidaridad Nacional Porfirio Vargas Quispe Fermín Mestas Pacompía José Luis Alpaca Deza Elsima Deleine Mamani López Gladys Cuno Yucra de Huanca Partido Político Orden Sonia Mercedes Paredes Barriga Sonia Beatriz Eyerico Macedo Luis Enrique Balcona Flores Martín Ramos Gómez Nicolás Valencia Ortiz Democracia Directa Hermes Cauna Morales Freddy Felipe Mamani Quilla Jaime Núñez Guaguasonco Dinanati Romero Salcedo María Yolanda Crisisto Aicaya Frente Ample por Justicia Vida y Libertad Horacio Ángel Pacor y Mamani Brígida Curo Bustincio Edilberto Curro López Rosa Mendoza Cahuana Aurelio Choquehuanca Condori Frente Esperanza Javier Paredes Ugarte Elsa Irma Rodrigo Machaca Efraín Marcos Quispe Huaynacho Esteban Mamani Quispe Maribel Quispe Juli Partido Humanista Peruano Lino Guamaní Ayala Carlos Abad Vargas Ortega Edi Benilda Mamani Mamani Hilda Miranda Cachi Roger Augusto Flores Quispe Perú Libertario Sandra Naely Vargas Molina Clepto Daniel Valencia Eiza Aguirre Dulia Coya Cañigua Pablo Hernán Fuentes Guzmán Porfirio Beli Salas Partido Nacionalista Peruano Justo Uchazara Guerra Rubén Condori Cusi León Isaac Quispe Huaranca Juana Ramos Carcasi Janet Zapana Guillén Perú Nación Henry Félix Linares Cornejo Jaime Manuel Gallegos Flores Dina Ruth Mamani Maquera Freddy Choquepata Capaca Wilberta Josefa Tacora Cruz Perú Patria Segura Oscar Persique Naya Rodríguez William Sobrino Arias Adolfo Quispe Condori Nelly de Acansaya Aquino Eliana Arias Calderón M Cordero